Cuando tú me dices Cuando tú decías que me querías Yo pensaba bien de ti Que eras para mí Pero fuiste alejando tu cariño Que hoy comprendo que mejor vimos sin ti Tan de ingrata, arrogante y traicionera Me pedías que fuera a ser Solo tu querer Pero en vano sirvieron tus mentiras Porque siempre comprendí que eres fingir Tú pensabas que yo iba a hacerte caso Al confiar en tu querer Solo en mi mujer Pero bien te llevaste un buen chiasco Al saber que siempre no se te iba a hacer Tan de ingrata, arrogante y traicionera Me pedías que fuera a ser Solo tu querer Pero en vano sirvieron tus mentiras Porque siempre comprendí que eres fingir No te olvides de tu querer No te olvides de tus mentiras Te olvides de tu querer Y si te olvides de tu querer Gracias.